Tras años instalando sistemas operativos como Windows optimizados para laptops con bajos recursos Después he instalado muchas, muchas versiones de Linux, muchísimas versiones de Android Llevo años obsesionado con tener siempre sistemas operativos que renueven dispositivos que les den otro concepto, otro camino Y en este caso hoy vamos a instalar Windows en Mac OS Es decir, si tienes un MacBook, un Mac Studio, un Mac Pro, lo que tengas con Mac OS Vas a poder instalar Windows de forma totalmente operativa y funcional de una forma que es brutal Y es que me retrotraigo a hace 5 años porque este vídeo ya lo hice, ya instalé Windows Incluso recuerdo que probé una gráfica externa para ver cómo era lo de jugar en un MacBook Porque muchas veces lo que le faltaban a este tipo de dispositivos era eso, más potencia gráfica Y todo esto se puede hacer de una forma bastante bestia Pues bien, desde los Apple Silicon, los procesadores M de la manzana mordida Este sistema que ya utilizaba en aquel vídeo se quedó descontinuado Y hoy vuelvo a la carga para ver cómo lo podemos realizar Y es que ni que decir tiene los valores que tiene Windows Por una parte, todo lo que sería el gaming, que ahí lo tiene dominado En Steam hay muchísimos más juegos Windows que para Mac OS, pero de lejos Y es que ni que decir tiene las grandes ventajas que tiene este proceso Poder compatibilizar tu equipo Mac OS con las ventajas de Windows Que son sobre todo el gaming Yo estudié unos pocos de meses programación y toda la parte de servidores MySQL, toda esa parte en Windows es muy muy importante Así como por ejemplo el AutoCAD, que a mí me gustaba mucho más en Windows Que en Mac OS En España creo que todos los profesores seguro y creo que también los estudiantes Tienen habilitado el Microsoft 365 por defecto Así que todas esas ventajas de tener un equipo Mac OS Pero a la vez seguir disfrutando de Microsoft 365 Pues tiene mucho sentido Así que con todo y con ello vamos a ver cómo realizarlo Y es que después de bichear un poco, la mejor forma para mí accesible, cómoda y sencilla Para todo el mundo es utilizar Parallels Desktop Que es un software que vamos a trastear un poco y vais a ver que es muy muy sencillo de instalar Y sobre todo que nos va a compatibilizar de una forma brutal Todo lo que es Windows en nuestro Mac Una de mis principales dudas era si era compatible con los procesadores Silicon Lo cual lo es, así que perfecto Y además está optimizado a la última versión de sistema operativo Lo que sería Mac OS Tajo Así que estamos al día Y sobre todo que está pensado para lo que acabo de comentar Para las ventajas de Windows Esto está muy pensado para el gaming Es una de las principales funciones de Parallels Desktop De igual forma tenemos toda la parte de desarrollo que comentaba antes Para que así puedas programar en Windows De igual forma si tienes una pequeña oficina, un pequeño negocio Diferentes aplicaciones Pues también lo vas a compatibilizar Y sobre todo la parte de estudiantes Que además tiene un descuento dentro de lo que sería la aplicación Porque si este sistema es de suscripción Este Parallels Desktop tiene un par de precios para mí muy interesantes Que son la versión normal Si tienes un pequeño negocio O quieres algo más o menos sencillo para tu día a día Para tu casa Tenerlo como lo vamos a ver de forma completa O bien si ya sí Lo que quieres es jugar Si lo que quieres es programar Si lo que quieres son herramientas un poquito más avanzadas Cosas de inteligencia artificial Pues aquí entra en juego todo lo que sería la versión Plus Que es muy interesante Porque te da más memoria virtual Más opciones Para que así le saques más partido Obviamente teniendo la diferencia de 10 dólares Para mí tiene mucho más sentido la opción Plus Porque no se lleva tanto Pero como siempre Voy a dejar los links en descripción Para que así si os interesa Pues le podéis echar un ojo Porque además ahora ya sabemos esta época Navidades, Black Friday, muchas ofertas Así que siempre es interesante ver En qué precio estamos en este momento Que ves el vídeo Por lo tanto te dejo el link en descripción Y así pues igual hay una oferta Igual está más barato que lo que comento yo Igual está más caro No dejes de descubrirlo Y por supuesto Ya que te pilla por ahí abajo Te viene genial Eso de darle al like Suscribirte Y activar la campanita Ya que así estarás suscrito A todos los vídeos Que estamos trayendo siempre Y así nos veremos Muchos más en un futuro A partir de aquí Quiero continuar con lo que sería El proceso de instalación Estamos en la web De Parallels Desktop V26 Y veo que todo es bastante positivo Que cuenta con más de 7 millones de instalaciones Un montón de empresas Famosas y verificadas Que lo utilizan Además nos permite ejecutar Más de 200.000 aplicaciones Por lo tanto Le doy a descargar Para ver cómo es el proceso de instalación Primero me descarga Un instalador de Parallels Lo abro Y a partir de aquí Ejecuta una máquina virtual Que se llama Pero yo no tengo que tocar nada Que esta es la parte interesante Que es que no tienes que programar No tienes que hacer ninguna historia Tú pinchas y punto Y ya empieza Lo que sería el proceso De descarga de Windows Porque claro Una cosa es Descargar el programa Parallels Y otra cosa es Que se descargue la versión de Windows Tampoco tienes que hacer nada Tampoco tienes que meter una licencia Está directamente configurado Con la colaboración Parallels De forma que a ti Lo que te da Es un botón de descargar Windows 11 Con los 4.5 gigas Que esto pesa Se descarga Dependiendo de tu internet Más rápido o más lento A mí me tardó unos 5 minutos Conectando el cable Y es un proceso De instalación de Windows Tradicional Es decir Si tú quieres instalar Windows en un PC Que te acabas de fabricar Por piezas En ese caso El proceso es exactamente el mismo Solo que encima Aquí te lo dan todo mascado Porque solo tienes que clicar A siguiente Siguiente Ok Elegir el nombre Y punto Y ya tienes Esto Un entorno completamente Windows 11 En tu equipo Y Y esto ya me gustaba muchísimo Fijaros que yo ahora mismo Lo estoy utilizando Tengo por una parte Equipo Windows Por otra parte Equipo Mac Pero es el mismo portátil Es el mismo laptop En el cual puedo utilizar Las dos pantallas De forma independiente Como si tuviera Dos sistemas operativos Es una barbaridad Pero todavía Iba mejor Con el modelo coherence Que es Que directamente Tú abres aplicaciones De Windows Como si fueran Aplicaciones del Mac Es decir Si yo quiero por ejemplo Una aplicación Como Steam Dentro de mi equipo Mac Pues la abre Mediante esta configuración De Windows 11 Y claro Es perfecto Porque no es como antes Que tenías en el arranque Que quieres Empezar con Mac OS O empezar con Windows Y tenías dos sistemas operativos Diferentes Sino que ahora lo que tienes Es las dos imbricadas Trabajando juntas De forma que desde Windows Puedo abrir archivos Que tengo en el Mac O desde el Mac Puedo abrir cosas de Windows Es una maravilla A partir de aquí El elefante en la habitación Obviamente sería Oye Y esto consume bastantes recursos Lo cierto es que yo lo he notado Fluido y perfecto O sea No he tenido ningún tipo de problema Para mi es como tener Los dos sistemas operativos Indistintamente Obviamente yo empecé Con los 14 días de prueba Que te da Para poder testearlo Y como me iba bien Me metí de lleno En la versión Pro ¿Por qué? Porque quería instalar Steam Porque quería ver Todo el catálogo de juegos Y obviamente es la parte Que me interesa compatibilizar Con Windows Mi experiencia de uso Teniendo Windows 11 Y Mac OS 26 De forma junta Trabajando imbricados Uno con el otro Es maravillosa Es que todo lo veo fluido Todo lo veo bien No tengo ningún problema Cada vez que conecto Un dispositivo USB Me pregunta Oye ¿Esto con qué lo quieres gestionar? ¿Con Windows O con Mac OS? Ese modelo coherencia Del que hablaba antes Es perfecto muchas veces Porque solamente quieres utilizar Una ventana Porque solo quieres el Paint O porque solo quieres Algo de Windows Porque te interesa Y punto Y en definitiva Que la experiencia Es fluida Rápida Eficiente Los flujos de trabajo Son óptimos Y me parece La mejor alternativa Que tenemos a día de hoy Para tener los juegos De Windows En Mac Es que es una auténtica pasada Y tampoco voy a hacer Una review De Windows 11 A estas alturas Es simplemente La gracia Y la experiencia de uso De tenerlo en Mac OS Todo este proceso de instalación Para mí ha sido muy sencillo Todo lo que es utilizarlo Para mí es muy práctico Y a partir de aquí Que cada uno lo valore Yo repito Que dejo los links En descripción Con 7 días de pruebas Por si quieres ver Si esto tiene sentido o no Si en tu equipo va a ir bien o no Yo te lo recomiendo muchísimo Porque a mí me ha sorprendido Para bien Pensaba que iba a ser una cosa Funcional Pero que iba a tener Como sus cositas Pero va realmente bien Realmente fluido Y eso me ha gustado bastante Por mi parte Nada más que añadir Que espero que te haya gustado el vídeo El like siempre va a lo refuerzo Yo soy Jorge Esto es tu TecnoMundo Y ojalá que nos veamos En muchos más vídeos Hasta luego